Hace un par de días se jugó el primer Bullet Brawl del año 2024, un torneo muy interesante bajo la modalidad arena a un ritmo de un minuto para cada jugador, es decir a ritmo bala, que aparentemente ahora se va a jugar todos los sábados y que va a repartir premios bastante buenos, por lo que seguramente muchos de los mejores jugadores del planeta van a estar participando. De hecho, en esta primera edición del 2024 incluso estuvo el gran maestro Hikaru Nakamura, posiblemente el mejor jugador de la historia a ritmo bala, y es que, bueno, de hecho ha sido el máximo ganador en estos torneos con 15 victorias, 5 más que su más cercano perseguidor, en este caso el gran maestro Daniel Naroditki. Sin embargo, en esta primera edición del año 2024, alguien le hago la fiesta a Nakamura, puesto que lo hizo perder una partida en un momento decisivo. Al ser este torneo a la modalidad arena, cada victoria es sumamente importante, pero bueno, ¿quién fue el que le pudo ganar a Naka? En este caso se trata del niño prodigio argentino Faustino Oro, quien con tan solo 10 años le ha podido ganar una partida posiblemente al mejor jugador de la historia en esta modalidad. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Por supuesto, eso es lo que vamos a ver a continuación, así que quédense hasta el final, porque les adelanto que esto terminó de manera trágica para el pobre de Nakamura. Con las piezas blancas, el niño prodigio argentino Faustino Oro iniciaba con la jugada a caballo f3, mientras que con las negras, el gran maestro Hikaru Nakamura respondía con g6, e4 al fil g7, d4 y d6. Bueno, básicamente aquí Nakamura empieza con una defensa moderna, esto se transpone a una pirk, y bueno, Faustino está haciendo lo normal, tomar el centro, desarrollar las piezas. Aquí Faustino juega al fil c4, caballo c6 por parte de Nakamura, c3 de Faustino, caballo f6. Y ahora aquí viene el error de Faustino que posiblemente estaba jugando en premub, ya que juega en roque, un error que sencillamente le va a dar un peón a Ikaru Nakamura. Como les dije, al ser esto un torneo a ritmo bala, básicamente muchos jugadores usan el premub. Aquí lo correcto, por supuesto, era jugar al fil d3 defendiendo el peón, aunque eso implique devolver una pieza, ¿no? Aquí traje en roque, en roque la posición está básicamente igualada. Pero tras la jugada en roque de Faustino, por supuesto, Nakamura no perdona y juega caballo por e4. Faustino juega torre e1, caballo f6, dama e2 y en roque. Aquí las negras simplemente consolidan el peón de ventaja y ya las blancas, por supuesto, empiezan a tener problemas. H3 por parte de Faustino y ahora Nakamura juega d5, posiblemente una jugada un poco dudosa, ¿no? Parece lógica, pues se ataca el alfil, lo que pasa es que se deja la casilla e5 un tanto débil. Aquí lo correcto era jugar posiblemente e6, ¿no? Manteniendo bien controladas las casillas centrales. En caso de caballo b2 viene h6, pero obviamente estamos hablando de una partida bala. Nakamura juega d5, Faustino juega alfil d3, parece que era un poquito mejor alfil b3. Pero bueno, tras e6 de parte de Nakamura, alfil f4 de Faustino, buena jugada controlando la casilla e5. Y ahora Nakamura juega h6. Quizá esta jugada debilita un poquito la posición, ¿no? Era un tanto mejor en este momento caballo h5 tocando el alfil. Y en caso de alfil h2 viene b6 para, por supuesto, darle salida al alfil de casillas blancas. Ahora tras h6 por parte de Nakamura, Faustino jugó de inmediato caballo bd2, caballo d7 de Nakamura, torre a d1, caballo e7. Y ahora alfil h2, ¿no? Aquí era un poco mejor quizá caballo f1, ¿no? Con la idea de que si c5 viene dama e3 y bueno, se está golpeando o intentando golpear el punto h6. Ahora tras la abogada alfil h2, quizá profiláctica para defender el alfil o algo por el estilo. b6 por parte de Icaru, caballo e5 y alfil b7. Piense en el tiempo y quiero que vean también el hilo de ambos jugadores, ¿no? Icaru tiene 3.203, es el mejor jugador quizá de la historia en esta modalidad. Por allí estuve viendo y ha tenido más de 3.500 puntos de hilo en bala, una completa locura. Y bueno, quiero que vean el hilo también de Faustino, ¿no? Tan solo 10 años y tiene 2.923. Es impresionante, ¿no? Para darles una idea, mi hilo en chess.com a un minuto es más o menos de 2.380. Me lleva Faustino como 600 puntos, ¿no? Una completa locura. Aquí Faustino juega caballo g4, empieza a poner presión sobre el punto h6. C5 de Nakamura, que no teme, aquí se lanza por el flanco de dama. Y ahora d por c5. Un error aquí de Faustino, ¿no? Lo correcto aquí era alfil, caballo f3, perdón. Simplemente movilizando el caballo para que quede un poco mejor. En caso de h5 viene caballo g5. Y la idea, ¿no? O la pequeña compensación por el peón de menos. La casilla de 5 que las blancas ocuparían de inmediato. En vez de eso, trae d por c5. Nakamura juega caballo por c5. Alfil c2 por parte de Faustino oro. H5 de Naka atacando el caballo. Caballo e5. Caballo d7. Caballo por d7. Dama por caballo f3. Caballo c6. Caballo e5. Y caballo por e5. Todo esto quizá le conviene un poco a Nakamura, que está simplificando para llegar a un final, ¿no? Alfil por e5 por parte de Faustino. Y ahora torre a d8. Una jugada que, bueno, a la máquina no le gusta demasiado, ¿no? Parece que era un poquito mejor torre fe8 con la idea de jugar f6 y lanzar e5. Pero tras la jugada torre a d8, dama e3 por parte de Faustino, que quizá no aprovecha la oportunidad de jugar aquí. Alfil por g7. Y tras rey por dama e5 jaque, ¿no? No se puede jugar f6 porque caería el peón de e6. Esa era la idea de torre fe8. Y en caso de rey g8, entonces torre d4. Y las blancas comienzan a intentar aprovechar las casillas que han quedado débiles. En este caso, las casillas negras. La idea puede ser meter una torre en f4 y después intentar abrir la posición con un g4. Pero bueno, aquí Faustino juega dama e3, un poquito más pasiva. Torre fe8 de Nakamura, que ya quizá vio el plan de f6. Torre d4, pero dama e7. Bueno, aquí era interesante ya f6. Como les dije, el alfil debe retirarse y ahora es 5, ¿no? Y aquí sí que se ve que las blancas están un poco mal, ¿no? Están un poco atrás. El centro de las negras es muy poderoso. Pero bueno, tras la jugada dama e7, torre ed1 por parte de Faustino oro, dama f8, torre e1, alfil por e5, dama por e5 y torre e7. Piense otra vez en el tiempo, ¿no? Aquí Faustino ha tenido la capacidad de mantener la cosa igualada en cuanto al tiempo, ¿no? Apenas Nakamura le lleva un segundo. Cosa que es extremadamente difícil. Zilnaka apenas le ha podido sacar un peón a Faustino y según la máquina, pues no es mucha ventaja, ¿no? Apenas las negras tienen una ligera ventaja, ¿no? Una ventaja decisiva por el peón. Dama g3 aquí por parte del prodigio argentino. Dama g7 de Icaro Nakamura. H4 evitando posibles jugadas como g5. E5, torre dd1 y ahora e4. Aquí esta jugada es una imprecisión porque deja la casilla de d4 bastante débil. Lo correcto en este momento era jugar dama f6, manteniendo un centro bastante fuerte, ¿no? En vez de eso, tras la jugada e4, torre d4. Por supuesto, Faustino ocupa de inmediato la casilla débil. Torre de e8 por parte de Icaro Nakamura. Dama e3, dama f6, g3 y torre e5. El plan de Nakamura está claro, no va a llevar la torre a f5 para meterla en f3. Aquí Faustino decide jugar torre e d1, torre f5 de Icaro Nakamura. Alfil b3 por parte de Faustino. Parece que aquí había que aprovechar quizá la clavada del peón de e4. ¿Cuál era el movimiento? Bueno, f4. La idea es que las negras no pueden capturar al paso porque caería la torre n8. Y luego de hacer f4, pues la posición está en extremo bloqueada. Quizá las negras por supuesto siguen mejor, pero deben jugar algo como, bueno, quitar la dama, jugar f6, jugar g5 si es que quieren abrir. Porque pues tienen un alfil bastante maloso aquí, ¿no? Que está bloqueado por sus propios peones. En lugar de eso, tras la jugada alfil b3, que fue lo que hizo Faustino oro. Torre f3, una torre muy fuerte que ahora sí le ha quedado aquí a Nakamura. Dama g5. Bueno, Faustino quizá no tiene más remedio que intentar cambiar las damas para meterse en el final de torres. Dama por g5. Nakamura acepta el cambio. H por g5. Y ahora e3, ¿no? Naka por supuesto hace la jugada más fuerte. Y es que tiene que evitar que le bloquee muy rápido. F por e3 por parte de Faustino. Torre por e3 de Nakamura. Alfil por d5. Alfil por torre por. Y torre por g3. Estamos en un final en donde las negras están técnicamente ganadas, ¿no? Y es que aquí tan solo tienen un peón de más, pero la actividad de las torres es brutal. Aquí el rey blanco está en bastante peligro. De hecho, Faustino Oro decide jugar rey f2. O sea, no tiene más. Torre e f3. Rey e2. Rey g7. Quitándose allí de los temitas de la octava fila. Torre f1. Torre por f1. Rey por f1. Y h4. La idea de las negras. Bueno, ganar con el peón h e intentar ganarse el peón de g5 también. Faustino Oro decide jugar rey f2. Por supuesto, para mantener a raya el peón de h3. Y bueno, aquí viene la tragedia para Icaru Nakamura. Que posiblemente o tenía pre-move o pues sin querer movió el peón, ¿no? Y es que Icaru jugó h3. Un error impresionante que pierde la partida de inmediato. Y es que aquí, bueno, las negras ganan con la sencilla f5. ¿Cuál es la idea? Bueno, si se toma el paso van a quedar dos peones libres para las piezas negras. Y si en vez de eso las blancas juegan torre jaque para intentar ganar por el flanco de dama. Pues viene rey g8. Torre por a7 y torre por g5. Las blancas quizá van a intentar ganar el peón de b6. Pero el peón de h es decisivo porque el rey está cortado. Aquí las blancas ahora sí están totalmente perdidas, ¿no? Quizá la única idea va a ser meter la torre aquí, correr y ponerla de esclava aquí delante del peón. Sin embargo, tras la jugada h3, que fue lo que jugó Icaru. Por supuesto, aquí Faustino con 15 segundos tiene más que suficiente tiempo para ganarle hasta a Magnus Carlsen, ¿no? Faustino juega rey por torre, Icaru juega h2. Y tras rey por h2, el gran maestro Icaru Nakamura decide abandonar porque, por supuesto, está totalmente perdido, ¿no? Aquí 14 segundos para un niño como Faustino es tiempo más que suficiente para ganar esta partida con torre de ventaja. Bien, amigos, ¿qué les pareció esta partida? Increíble cómo colapsa Icaru Nakamura al final. Ojo, hay que decir que Faustino le plantó una partida espectacular. Y eso que regaló un peón en la apertura, ¿no? Obviamente no creo que Faustino haya hecho esto a propósito porque regalar un peón aquí contra Icaru sin compensación no tiene ningún sentido. Fue más producto del premove, pero luego tuvo la fortaleza para aguantar durante el resto de la partida y llevar a Nakamura a cometer un error grave como esto. Así que, moraleja, no se pueden dar por vencidos ni siquiera contra un jugador como Icaru Nakamura. Así que ya saben. ¿Qué les pareció la partida? Si les gustó, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan más partidas espectaculares como esta. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.